¿Qué es la Compromiso Social? He decidido sumarme a Compromiso Social porque creo en que todos los empresarios debemos estar unidos. Más allá de ser un grupo aparte, somos un todo, un equipo con nuestros colaboradores, somos un equipo con la sociedad. Entendiendo los valores que está promoviendo Compromiso Social, he decidido sumarme a Compromiso Social. ¿Qué es la Compromiso Social? Primero, trabajo con toda mi capacidad, trato de capacitarme constantemente, pero segundo, estoy pendiente siempre de lo que requieren mis colaboradores. Entiendo perfectamente que sin mis colaboradores yo no puedo hacer nada, como decía anteriormente, somos un equipo. Pero también estoy buscando el bienestar y bien ser de mis proveedores por un lado y de mis clientes por el otro. Es decir, la empresa no es un ente aparte, no es un tema de hacer dinero, es un tema de cómo todos a través de nuestra vinculación profesional y personal, logramos crear un equipo para generar riqueza en el país. Esto es lo que hago en mi diario. ¿Qué es la Compromiso Social? La Compromiso Social es velar por el bien común. Es trabajar solidariamente y subsidiariamente, velando por el bien ser y bienestar de todos los que dependen de nosotros de una o de otra forma. ¿Qué es la Compromiso Social? Es por ello que creemos que es fundamental que nosotros asumamos el Compromiso Social por México, por un lado, pero por otro lado que el gobierno entienda la necesidad de generar estímulos para que todas estas empresas sigamos creciendo, sigamos sólidas, desarrollándonos, porque somos fuente de empleo para millones de mexicanos. Si hoy elimináramos del panorama a las micro, pequeñas y medianas empresas, el 70-80% de los mexicanos nos quedaríamos sin trabajo. Te invito, empresario, a sumarte al Compromiso Social MX. Es por ti, es por México, es por tus hijos.